Si algo le debemos a la hermosa provincia de Manaví, es su sabor. Viche, ceviche o corviche son sinónimos de comida exquisita. Sin embargo, una de las mayores cadenas de comida de mar nació en la capital, pero con una receta original de Porto Viejo. Los populares ceviches de la Rumiñahui son hoy por hoy todo un referente de mariscos en el Ecuador. Les invito a conocer desde adentro a los ceviches de la Rumiñahui. Marcelo Castro es el hombre detrás de esta marca, quien nos cuenta que comenzó sin recursos económicos y sin créditos bancarios. Simplemente aprovechó la sazón de los deliciosos ceviches de su esposa para atraer a una gran clientela. Con muy pocos recursos, con un local muy pequeño. En un año nos conocía todo el barrio. Luego de dos o tres años nos conocía parte de la ciudad. Esta fue su casa y su primer local ubicado en la Avenida Real Audiencia al norte de Quito. Los primeros siete años fueron muy duros, pero nos dice que con un poco de paciencia y mucho amor por la comida, la expansión llegaría. En este pequeño espacio fue cuando empezamos con cinco mesas. En ese sector era donde se preparaban los ceviches. De ahí hacia atrás vivíamos nosotros. O sea, yo vivía en esta casa. Los ceviches de la Rumiñahui están cumpliendo 30 años en el mercado. Ahora posee 44 locales. 28 están en Quito, 14 en provincias, uno en Pasto, Colombia. Y el primero de mayo de este año se inauguró un pequeño local en Miami, Estados Unidos, donde la franquicia se llama La Cebe. Esta es una empresa familiar. Además de Marcelo, aquí trabajan doña Elena y sus cuatro hijos. Uno de ellos está siguiendo los pasos de su padre y es uno de los encargados de la expansión de la marca. Con una gran oportunidad que existe de la comida ecuatoriana que no ha sido tan explotada y nosotros como uno de los mayores referentes de la comida típica, se podría decir, creo que tenemos una gran oportunidad para hacer conocer al mundo lo que somos capaces. Conchitas asadas, sopa y arroz marineros y, por supuesto, los ceviches de concha, camarón y pescado son obra de las manos de doña Elena Garzón. La verdad yo me siento muy orgullosa. Nunca pensé que íbamos a llegar a tener tantos locales y tanta clientela que nos quiere. O sea, van a las ceviches de la Rumiñahui y somos parte de ellos. Es como una familia. Una de sus hijas ahora está a cargo de la capacitación al personal y nos muestra cómo preparar un delicioso ceviche. El plato insignia y el que más se vende es el ceviche de camarón en toda la franquicia. Previamente cocinamos el camarón en agua y limón. Y aquí ya está cocinado. Encurtimos a la cebolla en limón, sal y pimienta. Cebolla paitiña. El limón, más o menos una cuchara sopera. El cilantro, una cuchara sopera. Aquí se vierte el secreto de la familia, el auténtico sabor portovejense. Y llegó la hora de probar este suculento platillo con 30 años de experiencia. Lo invito a degustar nuestros platos. Delicioso. Muy rico, muy rico el ceviche de camarón. No hay nada más vertiginoso que una cocina en plena acción. Se exprime, se extrae, se pique y se cocina. Todo sucede al mismo tiempo. Aquí tratamos de tener los estándares de calidad altos. De hecho, desde que llega el producto de bodega se respeta la cadena de frío. Se lava y se desinfecta inclusive para que esté libre de bacterias y microorganismos para que no le puedan afectar al cliente. Lo que ahorita estamos haciendo es sacar la tripa del camarón. Esto sirve como para adorno de plato de arroz marinero, sopa marinera, para un asado marinero. Estoy apanando filetes. Es el picudo lombo. Desayuno marinero. El calamar, almeja carne, mejillón carne, almeja cáscara. En esta franquicia trabajan cerca de 800 personas y algunos vinieron desde lejos. Yo soy de cubos. Combinan platos que a nosotros nunca se nos hubiera imaginado, la verdad. Como el pescado, con la yuca, con el plátano. Las sopas marineras bien ricas se las recomiendo a cualquier cliente que venga. Pero ¿cuál es el secreto para haber conseguido el éxito con este negocio? Empezamos a trabajar con buenos productos. Estoy seguro de que no hay negocio que trabaje con buenos productos que le vaya mal. O sea, esa es la primera clave. Una de las formas de financiamiento fue franquiciar, es decir, vender su marca. Y con ese dinero recaudado, abrir nuevos locales. Pero más que el dinero para Marcelo, era fundamental que su socia sea su propia esposa. Que haya alguien que le ponga el sabor para el caso de este tipo de negocios, para el caso de los restaurantes. Si van a franquiciar, lo primero que tienen que pensar es en la estandarización. Para conocer qué tiene que hacer un emprendedor de negocios de comida, visitamos a una experta que nos indica cuál es el primer paso que hay que dar para abrir un local de alimentos. Tú tienes que hacer una investigación de mercado. Yo tengo que investigar la competencia. Tengo que investigar, por ejemplo, si es que el producto va a ser aceptado. Tengo que investigar si el segmento de mercado al que yo me quiero dirigir, pensemos que quiero ponerme una marca en específico en el sur, pero que fue exitosa en el norte. Yo tengo que asegurarme de que ese negocio tiene grandes probabilidades de ser exitoso. La investigación de mercado significa realizar encuestas y entrevistas, así como observar las estrategias comunicacionales de la competencia. Luego de esto, es importante buscar una buena ubicación para el establecimiento. Hay algunos datos, por ejemplo, que te dicen que el 50% del éxito de un negocio va a depender de location o de la ubicación geográfica en donde tú decidas poner ese negocio. Nos explica que si bien la pasión por un nuevo negocio de comida es fundamental para salir adelante, es necesario tomar decisiones basadas en estadísticas y no en emociones. En el caso de los ceviches de la Rumiñahui, un factor importante es un menú variado para los comensales. A mí me gusta mucho el ceviche de camarón. El pescado asado. Es la primera vez que vengo, pero estoy encantada con el ceviche. Sí, rico. La sopa marinera. El arroz con camarón. ¿Pero por qué deciden venir a esta cadena? Todo es delicioso. Porque es bueno, la atención es rápida. Fresco y está saludable. Bueno, es muy rico, los productos son muy frescos y la verdad siempre me gusta venir, siempre me lleva una muy buena experiencia. Yo les felicito, porque son buenos buenos emprendedores. Para los Castro Garzón, muchas son las claves del éxito. Tome nota de las cosas que usted como emprendedor podría aprender de estos empresarios de la comida. Calidad en el producto. Respetar la cadena de frío por la seguridad alimenticia. Darle tiempo a que el negocio dé frutos. Estandarizar el sabor de todo el menú para todos los locales. Manejar un equipo humano capacitado. Y no olvidar diferenciarse de la competencia. Buscar factores diferenciadores, ¿no es cierto?, para hacer alguna diferencia con el que está ahí al frente, con el que está en la esquina. Siempre el ceviche fue una entrada, o sea, fue una porción pequeña. Nosotros empezamos a trabajar con cantidades grandes de ceviche. En este caso, factor diferenciador también. No copiar a los demás, sino diferenciarme. Incluso cuando tú te diferencias, no compites por precio, sino la gente muchas veces está dispuesta a pagar un poquito más con tal de que te atiendan mejor. Algo en lo que coincide en la experiencia de 30 años con los expertos académicos, es que un local debe brindar buen servicio, estar pendientes de las necesidades del cliente, y por supuesto, cocinar con amor. Los invito a que vengan para comerse el mejor ceviche del Ecuador.